Traigo perdida, la mente no la ubico No hizo más daño Cristina que en el arperico Chueco los hijos, ojos rojos por los grifos Mi hijo no se confunda, muertos no me tumban Cuando me muera mi tumba retumba y confunda Tu falsa inteligencia, sigue acostumbrado Perdiendo tiempo en la iglesia, confiesa, reza Que yo fumo relajado, flujo pesado, mal pasado Bien maquiado, no importa lo que ha pasado El humo se lo ha llevado, me pausé No me alejé, regresé, me ha recargado Elevado, el cielo lo conozco Menos Jesucristo, me puse listo para la guerra Lo que me espera no me tiene contento Dispuesto, atento, que yo de todo metiendo Un chole, cholo para los percos Un chale del mar, un chingue en su madre Que no me falten motacanales Un ascagua más compañía de mis panas Me fui en un viaje y ya no regresé Me quedé ahí, el humo de weed Me quedé ahí, el humo de weed Bendita rama que me hace mejor Bendita rama, me encanta tu olor Bendita rama que me hace mejor Bendita rama, me encanta tu olor Ando bajo efecto, de la puta hierba Un chingos de humo, en la pinche cueva Ando a las calaveras, rondando por todos lados Ando bajo efecto, estilo de macrado Todos por este lado, quemando motita Efecto THC, no se me quita ahorita Perdón jefita, el chile me gustó La pinche vida loca, con todos mis convoys Ando bien grifo, ando bien rela La pinche chota, a mi me la pela El chile no hay la ira, saca la vela Aquí todo se acaba, pero no la quemadera El verso agresivo, bajo efecto de la hierba Yeah, bajo efecto de la Jane De la mota, marihuana puto Yeah, marihuana Al ritmo de hip hop, siento como tiembla el cuerpo Moviendo la cabeza por los fumes muy ligeros Versos agresivos, ladran los rottweilers Hay señales de humo y de mi barrio salen Ando por los suelos y a la vez en el aire Estilo tumbado, con flow de uno rider Yeah, palabra disparo, mientras muero lento Con esta adicción la inquietud quema por dentro Y por nada cambio, este placer enfermo Te regalo el cielo, yo vuelvo al infierno A recitar poemas, me inspiras mujer bendita Me llenas de consuelo, este loco te necesita Al ritmo de hip hop, siento como tiembla el cuerpo Moviendo la cabeza, mano arriba el movimiento Yeah, mano arriba el movimiento Putos G G G G G G G G G ¡Suscríbete al canal!